¿Qué pasa con el presidente Cotrina? ¿Su despacho va a tomar parte de este enfrentamiento que se ha producido? Primero quiero enterarme de las cosas como van una vez que tenga conocimiento por si hay un pequeño conflicto entre las municipalidades de Guaral y la de Aucayama entonces tengo que estar enterado de las cosas como van y según eso tomar parte y apoyar lo más conveniente ¿Ningún dirigente se ha acertado por días o hoy que fue usted? Sí, sí, sí fueron a mi oficina, a mi despacho congresal quedaron en llevarme un expediente de las cosas como iban pero no llegaron hasta hoy día hoy día los he vuelto a ver y me alcanzaron unos pequeños documentos que no me dicen nada claro definitivamente nos preocupa porque es Guaral, aparentemente esos terrenos son invadidos entonces tenemos que saber y apoyar lo más conveniente Claro, ustedes ven que ayer se instaló el Consejo Nacional para la lucha contra la delincuencia entonces estamos en eso, hoy día en la tarde vamos a tener una reunión con nuestra bancada a las 3 de la tarde para tomar acciones sobre el hecho, presentar propuestas y sabemos lo que está pasando en Guaral y en todo el norte chico ¿Han pedido solicitar además la dotación del equipo logístico humano? Definitivamente, pues todos vemos que nuestra Policía Nacional está un poco abandonada me voy a entrevistar esta semana con el general de la región de Huacho para tomar conocimiento de cómo se encuentran ellos y con el jefe de control de carreteras ¿Cómo ve el tema con respecto a que hace unos días hicieron un pedido de pobladores del Trébol con el que pedían agua? Ah sí, ya estamos trabajando en eso, ya nos confirmaron que es viable El lunes debemos estar entrevistándonos con el Ministerio de Vivienda para tratar de acelerar eso, estamos pendientes de eso, hemos recibido las comisiones